Muy buenas a todo el mundo y os doy la bienvenida a este pequeño tutorial de iniciación en el rap y en el freestyle. Yo soy Luis y os voy a proponer algunos pequeños ejercicios, algunos truquillos, para poder empezar en esta disciplina, en este género musical. Lo primero, pues contaros un poquito qué es el rap. A ver, igual es una cosa un poco absurda porque imagino que todo el mundo conoce más o menos, pero para mí hay algunos aspectos importantes que es un poco saber de dónde nace el rap y por qué nace el rap. El rap al final surge como una forma de expresión en barrios de Estados Unidos con mucha discriminación y pues utilizan este nuevo género musical un poco para expresar el malestar que vivían y que sufrían. Entonces, desde el inicio el rap surge un poquito como una forma de expresión, de denuncia en cierto sentido, contra injusticias y que cada cual y que todo el mundo puede utilizar precisamente para eso. Para mí en el rap hay dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, las rimas. Creo que todos estaremos de acuerdo de que para el rap es muy importante el tema de las rimas, la métrica, que muchas veces llamamos. Y por otro lado, otro aspecto que igual es un poco más complejo de ver de primeras, pero creo que se entiende también muy bien, es el tema del ritmo. El ritmo en el rap es súper, 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 súper importante. ¿Vale? Cualquier persona que hagamos rap tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos. Por otro lado, os quiero hablar también un poquito del freestyle, ¿no? El freestyle al final es hacer rap pero de forma improvisada. ¿Qué es lo bueno que tiene el poder hacer rap de forma improvisada? Pues que lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas absolutamente de nada. Simplemente tu imaginación, tu voz y ponerte con ello. Segundo aspecto importante, efectivamente, de que nada más que necesitas tu voz. No necesitas ningún instrumento musical. Si tienes acceso a internet incluso, pues puedes ponerte una base en YouTube o en cualquier aplicación que tenga instrumentales para poder ponértelas, pero ni siquiera es necesario porque podemos hacer freestyle a capela, también en cualquier momento. Otro aspecto que para mí también es muy guay que tiene el freestyle, que puedes expresar lo que sientes en el momento concreto en el que lo estás viviendo. Si en un momento estamos súper alegres, lo podemos expresar de esa manera. Si estamos súper tristes, lo podemos expresar de esa manera. O si estamos muy enfadados. Entonces nos permite el poder hacer eso en cada momento. ¿Vale? Entonces, como bien he dicho, dos aspectos fundamentales que son las rimas y el ritmo. Vamos a empezar primero con las rimas. ¿Vale? Os voy a proponer primero un ejercicio y luego os doy algunos truquitos, algunos tips que os pueden ayudar. ¿Vale? Este primer ejercicio yo lo he llamado las rimas encadenadas. ¿Vale? Y lo podemos hacer o solos o en grupo. Si estamos solos, ¿qué es lo que os propongo? Poneros en cualquier ordenador. Si no tenéis acceso a internet, pues os lo podéis imaginar. Pero si tenéis acceso a internet, pues yo os propongo que busquéis un generador de palabras. Con que busquéis eso en Google o sale cualquier generador de palabras que te da y te da una palabra aleatoria. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Con esa palabra que nos salga, vamos a intentar rimar todas las palabras que podamos que rimen con esa palabra. Importante. Tenemos que tener en cuenta que las rimas lo que tienen es una sílaba tónica que es lo que acompaña y es lo que suena igual. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, la palabra avión. ¿Cuál es la sílaba tónica de avión? Donde tenemos el acento en on. Entonces nuestra sílaba tónica está al final, on. ¿Cuáles son las palabras que riman? Las que tienen la misma sílaba tónica. Aquí tenemos dos opciones, que sean rima consonante, como por ejemplo camión, o rima asonante, como puede ser por ejemplo comió, que no acaba en on, pero acaba en o, que es rima asonante, pues tiene la misma vocal tónica al final. Dicho esto, con el generador de palabras, pues probamos. Yo me lo voy a inventar ahora mismo. Imaginaos que me sale la palabra piso. Piso, pues ahora con piso tengo que tratar yo de rimar, a ver qué me sale. Guiso, conciso, quiso, rizo, ¿vale? Y tratamos ahí, y vamos probando con diferentes palabras, y vamos poniendo diferentes palabras en el generador, ¿vale? Y tratamos de buscar esas palabras que rimen. Tomas el tiempo que necesitéis, ¿de acuerdo? Si estáis en grupo, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues yo os propongo hacer un ejercicio muy similar. Lo que pasa es que la primera persona propone una palabra, por ejemplo, sombrero. Entonces la siguiente persona tiene que buscar una palabra que rime con sombrero, camionero. Y luego propone otra palabra distinta. Entonces camionero, que es la que rima, y propone barandilla. La siguiente persona tiene que buscar una palabra que rime con barandilla, por ejemplo, silla, y propone otra, edificio. Y continuamos así todas las veces que sea necesario, ¿vale? Esto como ejercicio para ir practicando y que vayamos teniendo un poquito de repertorio de rimas en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Algunos truquitos para poder mejorar nuestras rimas. Es muy importante la lectura, súper, súper importante para tener todo el vocabulario posible que nos pueda ir saliendo. Lectura de poemas, porque nos puede ayudar muchas veces también el ir viendo qué rimas se utilizan en los poemas. Y al final, pues, ya tenemos desde hace siglos. Entonces, pues, también es muy recomendado para poder ir conociendo rimas. Y por otro lado, también podemos hacer un ejercicio de vez en cuando, que es tratar de hablar y terminar las frases siempre con la misma terminación. Es decir, si yo acabo una frase con la terminación ar, por ejemplo, ¡ay, joder, es que me gusta cantar! Porque es una cosa que me apasiona de verdad. Y trato de hacer muchas frases que acaben siempre con esa misma terminación que he intentado, ¿vale? Esto, como algunos truquitos, ejercicios que podéis probar. Punto número dos, importante, el ritmo, ¿vale? El ritmo más sencillo que se utiliza en el rap es lo que nosotros conocemos como el bombo clap, el bombo caja clásico, que es un 4x4, que no hace falta tener conocimientos musicales de esto, porque seguro que todos sabéis cuál es el ritmo clásico del We Will Rock You, que es... Esto es un 4x4, clásico, normal, y esto es lo que originalmente se utilizaba en el rap, aunque ahora hay más formas y más ritmos distintos, pero para empezar, esto es lo más sencillo y lo más simple que podemos utilizar. Lo que pasa es que en vez de hacer nada más que vamos a dar un golpe aquí, ¿vale? Esto es un bombo caja. Como veis, el bombo empieza primero y luego la caja, que sería la palmada, que siempre es un poquito más ángulo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? En casa, o donde estéis, en este caso, vamos a hacer este mismo ritmo. Pero ahora, lo complicado es que tenemos que tratar de meter todas las sílabas que caben aquí, ¿vale? Dentro de este ritmo. Es importante que tengamos en cuenta cuántas sílabas nos entran en cada punto de bombo caja, ¿vale? Esto es como en los poemas. Cuando hacemos poesía, o cuando se hacía poesía de forma más clásica, de forma más estándar, por así decirlo, siempre hay un número de sílabas que hay en cada verso. Pues en el rap es igual, porque al final el ritmo es lo que nos está marcando cuál es el número de sílabas que nos entran dentro de cada patrón, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlo de forma muy mecánica, para que sea de forma mucho más sencilla, para poder ir interiorizando un poquito cómo funcionan estos ritmos, ¿vale? Vamos a probar. Y yo os propongo eso, que lo hagáis de forma mecánica y poco a poco tratéis de hacerlo más fluido. Si es cierto que luego, cuando vamos aprendiendo un poco mejor, vemos que podemos variar un poquito el número de sílabas, en unos patrones meter un poquito menos, en otros un poquito más, pero vamos con lo más simple. Y vamos a hacerlo de forma un poquito más mecánica, ¿vale? Vamos a probar a hablar así, de esta manera, para empezar. Simplemente trato de hablar en este ritmo, para que me entren todas las palabras, ¿vale? Y probad a hacer esto. Hablar de lo que os apetezca, de cualquier tema, pero siempre dentro de este ritmo, para que me entren bien las palabras, ¿vale? Probad a hacerlo, ¿de acuerdo? Y ya por último, estamos hablando aquí un poquito de lo que son los aspectos básicos del rap, pero para hacer freestyle es importante improvisar. Y para improvisar hay algunos aspectos que son clave y también es complicado. Improvisar al principio es difícil, es difícil, necesita de mucha práctica y demás, pero ¿cuáles son, para mí, las reglas básicas de la improvisación? Bueno, la primera de todas, que es fundamental para mí, es soltar lo primero que se te pase por la cabeza, sin filtros, porque si vamos poniendo filtros cuando estamos improvisando, lo que vamos a hacer es trabarnos un poquito y vamos a hacer que todo vaya un poquito más lento. Entonces va a ser mucho más complicado que nos salga algo de forma fluida. Por lo tanto, sin filtros. La primera idea que nos venga, pues tiramos con esa, porque la primera idea siempre va a ser la buena, ¿de acuerdo? Entonces, para aprender a improvisar y para soltarnos un poquito, os voy a probar un ejercicio que es muy sencillo, que es ejercicio de asociación de ideas, ¿vale? Podéis decir una palabra, o también podéis buscarla como antes en el generador de palabras, la idea que queráis, cualquiera nos, ¿vale? Por ejemplo, si yo busco en el generador de palabras y me sale la palabra avión, pues yo lo que tengo que hacer, tengo que tratar de la palabra avión, a ver qué otras palabras o qué otros conceptos me salen a raíz de ahí y ver hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Yo os propongo que os pongáis en el cronómetro un minuto, ¿vale? Y que veáis hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, os voy a poner yo el ejemplo. Con la palabra zapato, ¿vale? Si pienso en zapato, pienso en tacón. De tacón voy a fiesta. De fiesta voy a discoteca. De discoteca voy a música. De música me sale guitarra. De guitarra me sale flamenco. De flamenco me sale Holanda. De Holanda me sale el mundial de 2010. De mundial de 2010 me sale Sudáfrica. De Sudáfrica me sale Nelson Mandela. De Nelson Mandela me sale encarcelamiento. De encarcelamiento me sale preso. De preso me sale reinserción. ¿Veis un poco cómo va este ejercicio? Salgo de una palabra y voy a ver qué conceptos o qué ideas son las primeras que se me vienen a la cabeza de esa palabra o de ese concepto en concreto. ¿De acuerdo? Por lo que sea. Porque al final yo, por ejemplo, hemos empezado con zapato. Claro, ¿por qué me sale tacón? Porque los zapatos tienen tacón. ¿Y de tacón por qué me sale fiesta? Porque los tacones se suelen utilizar para las fiestas, ¿no? Entonces es un poco ir haciendo esa asociación de conceptos, ¿vale? Proba del ejercicio. Y ya para terminar, lo último que os voy a decir como propuesta es que escojáis un instrumental en YouTube. Lo podéis buscar fácilmente. Que busquéis la que queráis, la que os apetezca. Que estéis cinco minutos para tratar de escribir una canción con lo que estéis sintiendo en este mismo momento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeñita prueba. Yo he buscado aquí mi instrumental. No voy a escribir la canción, pero bueno, lo vamos a improvisar un poquito para que veáis un poco cómo es esto y cómo funciona. Y nada, y con esto me despido. Vamos a ver qué es lo que sale. Como esto es improvisado, ¿quién sabe? Probemos. La importancia del freestyle. La importancia del rap. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el rap? Me quieren preguntar. Yo siempre digo que esto a mí me sirve para expresar lo que siento en cada momento, cada sentimiento que yo no me encuentro. Y por cierto, lo cierto es que cuando pienso en la verdad, en la realidad que trato de encontrar, al improvisar o al rapear, trato de parar y por eso necesito un poquito de tiempo más. Algo más de tiempo para poder mostrar que lo que llevo dentro poco a poco lo voy sintiendo. Y dejo que me surja junto con todo este movimiento. Frases muy sencillas para terminar o para empezar es rimar con ar. Los infinitivos de los verbos en verdad son la forma más sencilla para empezar a rapear y para improvisar las rimas que buscamos. Y los ritmos, ¿veis? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo nos metemos dentro? ¿Cómo los escuchamos? Y poco a poco, ¿veis? ¿Cómo aquí lo rapeamos? Y aquí se queda. Un saludo para toda esa gente que le gusta la música, el arte, el rap o cualquier cosilla de más. Un saludo y gracias por escuchar. ¡Ya!